Es muy significativo leer que incluso mi contenido gratuito saca de la bulimia a una persona, ¿no? O sea, es así como Coral, yo no tuve ni que comprar nada, ¿no? Para dejar de vomitar, para dejar de tomar, para dejar de, y que, o Coral bajé de peso, o Coral estoy fit gracias a, o sea, como estas cosas para mí es impresionante, ¿no? Pero la gente a mí, Ariel en especial, tiende a encontrarme en el borde de la desesperación. Coral, tiende a encontrarme en el borde de la desesperación. Es nuestra primera invitada mujer y la vamos a disfrutar a tope porque es una experta en ayudar a las mujeres a desarrollar todo su potencial. Todo lo que van a escuchar esta tarde tiene que ver con su propio desarrollo personal y cómo ha creado programas y sistemas para ayudar a otras mujeres. Coral Mujáez, bienvenida al mano a mano. Ariel, guau, qué increíble, qué honor, qué privilegio. Muchísimas gracias por la invitación y por poder estar aquí compartiendo con tu audiencia, ¿no? Nuggets de poder, como yo le llamo. Qué bueno, Coral, si hay alguien que no te conoce, vamos a darle la oportunidad de que sepa quién sos, de dónde venís, qué es lo que estás haciendo, por qué haces lo que haces y todo eso. Claro, en términos, digamos, profesionales, soy escritora, soy conferencista y soy emprendedora, ¿no? Entonces, como que esos son mis títulos. Pero realmente, ¿quién soy? Yo, bueno, soy una persona que tuvo muchos, muchos retos creciendo. Me metí en comportamientos que me quitaron y me robaron mucho de mi poder personal. No vengo del mundo de los desórdenes alimenticios. Tuve bulimia 15 años. También a los 18 estaba en un centro de rehabilitación por alcohol, me diagnosticaron como alcohólica. Tenía un abuso de alcohol muy fuerte y realmente toqué muchos fondos, ¿no? Toqué muchos fondos. Me comportaba de maneras que no me aportaban, sino me destruían. Y eso me llevó a vivir con mucho dolor, mucho sufrimiento. Pasé por mucha ansiedad, por mucha depresión, relaciones no sanas, no, no, no. O sea, difícil. Para mí mi vida creciendo fue muy, fue difícil, fue dura. Entonces, ¿qué pasó, Ariel? Que eventualmente toqué fondo y traté de hacer lo que, los métodos tradicionales y convencionales de recuperarme, ¿no? Traté psicología, traté espiritualidad muchísima, traté tapping, meditación, afirmaciones, traté de todo lo que te puedas imaginar, grupos de autoayuda, todo lo que te puedas imaginar, traté para salir adelante. Y te voy a ser honesta, todas esas herramientas me dieron confort, me dieron un poquito de ayuda, pero ninguna, fue muy interesante, ninguna me dio este cambio así radical de sentir que realmente me estaban devolviendo mi poder personal y que yo pudiera crear los resultados que siempre anhelé, ¿no? Porque de alguna manera, desde que yo era chiquita, siempre me acuerdo tener visiones, ¿no? De lo que yo quería que fuera mi vida. Y tenía sueños ambiciosos y tenía metas y tenía, o sea, que veía mi vida, me veía a mí misma siendo de una manera, pero de repente veía mi realidad y era completamente otra. Yo era una mujer esclava de mis adicciones, ¿no? No era una mujer libre. Entonces, me frustraba que no podía tener esos resultados extraordinarios que yo, aparte, quería y anhelaba en mi vida, en todos los sentidos, en el área profesional. Yo fui sumamente, a mí me costó mucho trabajo independizarme de mis padres, por ejemplo, ¿no? Y realmente aprender a generar dinero. Me costó mucho trabajo. Me costó mucho trabajo poner a mi fitness. Yo siempre tuve una pasión por el fitness y no podía controlar mi manera de comer, mis antojos, mi ansiedad. O sea, no podía, también tenía muchos deseos de ser emprendedora, ser empresaria, generar ciertos ingresos y no tenía ni idea cómo hacerlo. No podía hacerlo. O sea, me costó. Entonces, todas estas herramientas normales que nos ofrece el mundo me pusieron etiquetas, ¿no? Tú eres alcohólica, tú eres bulímica, tú eres... Y me empezaron a etiquetar, Arian, siempre, en que yo era cierta persona, ¿no? Y que yo siempre iba a tener que depender de ciertas cosas para poder estar bien. Y eso no resonaba con mi espíritu. No resonó nunca, a pesar de que tenía a todos los doctores con batas blancas, ¿no? Que requiere mucha autoridad, diciéndome todo lo que yo no podría hacer en mi vida. Y a todo lo que yo estaba destinada a hacer, porque así es, ¿no? Y a mí no funcionó conmigo. Entonces, eso me volvió a llevar de rodillas. O sea, incluso en mi proceso de querer cambiar mi vida, volví a tocar un fondo. Porque tampoco estaba satisfecha con lo que me estaban dando. O sea, no era lo que yo... O sea, no me llevaba. Ninguno me ofrecía mi poder y me daba mi libertad. Ninguno. Era como cambiar una dependencia por otra. Ahora ya no tengo que ser bulímica o ya no estoy con el alcohol. Pero ahora tengo que ir a un grupo todos los días porque dicen que si no voy, voy a recaer. ¿Dónde está la libertad ahí? Para mí. No hay libertad. A lo de mi perspectiva, ¿ok? Entonces, fue difícil, ¿no? Hasta que eventualmente volví a tocar un fondo y decirte, es que sigo sin estar satisfecha. Me sigo sintiendo esclava no más que hora de otras cosas. De una recuperación eterna. Ay, es que tus papás se divorciaron y, pues, te estás cargando con heridas de infancia. Pues, ¿cuánto tiempo? Es que así es, ¿no? O sea, vas a tener que estar lidiando con esta herida de infancia, herida de carencia, herida de lo que tú quieras, ¿no? Y de repente... Y yo seguí igual. Entonces, he estado como en eternos procesos de sanación, Ariel. ¿Qué fue lo que hizo que digas hasta aquí? Claro. Que no quede cero. Y otro fondo que toqué, que para allá iba, ese otro fondo que toqué, es decir, esto que me ofrecen no me está funcionando. Y llegó Tony Robbins a mí. Llegó Tony Robbins a mí. Llegó, no me acuerdo qué fue, un libro, un... No sé qué. O sea, ni me acuerdo que me llegó nada más. Él fue la primera persona que hice. ¿Y qué? Que te hayan etiquetado, que te hayan dicho, que te haya pasado. Todo el mundo estamos traumados. O sea, créeme que una infancia traumática no es este... No, 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 no es especial para ti, ¿no? O sea, es como, a ver, güey. A mí me dijo, a mí me dijo alguna vez en Los Ángeles, todos estamos rotos. ¿Por qué estás roto de distinta manera? Exacto, entonces, como que para mí fue increíble el hecho de decir, a ver, yo no soy, yo no, yo no, yo no soy especial porque tuvo este tipo de problemas en mi infancia. Yo no soy especial porque caí en comportamientos súper tontos, ¿no? Porque en ese momento yo estaba muy metida en soy adicta, soy adicta. Y es, güey, él fue el primero que me dijo, Coral, no eres adicta, tienes este comportamiento por estas razones. Y me enseñó acerca de mi psicología, me enseñó cómo funciona mi cerebro, me enseñó acerca de las dos fuerzas que están detrás de todo lo que yo hago, me enseñó por qué hago lo que hago. Me ayudó a entender mi comportamiento. Y entonces, como lo entendí, lo pude cambiar en un segundo. Ariel, cuando yo empecé a estudiar con Tony Robbins, en tres meses o dos meses, en tres meses o dos meses, hice cambios que no pude hacer en 15 años, tratando de hacerlos. ¿Sí me explico? Sí, sí, lo de Tony es poderosísimo. Para mí es como, wow, o sea, tú eres un santo grial de la psicología, del éxito en general, porque te enseñan a entenderte. ¿Cómo? ¿Cómo funcionas? ¿Por qué? ¿Y cómo sacar lo mejor de ti para crear los resultados que quieres? Entonces, para mí fue como, no soy bulímica, no soy alcohólica, no soy adicta, esa no soy yo. Tengo el poder de crear cambios así. Y empecé, y la verdad es que eso sí, siempre he sido muy disciplinada. Y he tenido, he sido una mujer con mucha hambre de crecimiento. Y eso es algo que me ha ayudado mucho, porque sí fui muy resiliente en aplicar las herramientas que Tony me enseñó. No se quedó nada más en consumo y en entretenimiento. Las apliqué. Y las apliqué tanto y tan intensamente que creé resultados extraordinarios. Me llevé mi sueño dorado, ¿no? Que para mí era, híjole, quiero estar en un 13% de grasa corporal. Quiero triplicar mis ingresos. Quiero escribir un libro en un mes. Quiero esto, quiero. Empecé así, ¿no? Y me puse ambiciosa, ambiciosa, ambiciosa. Y empecé a crear ese tipo de resultados extraordinarios para mí. ¿Sí me explico? En la comida, el placer instantáneo que antes por mucho tiempo a mí me manejaba dejó de ser atractivo. Para mí empecé a ser mucho más inteligente. Empecé a tomar decisiones. Mi autoestima, ¿no? Se fue al cielo. Pero mi autoestima se fue al cielo, Ariel. No por afirmaciones y porque le pedí a Dios que por favor. No, se fue al cielo porque empecé a ver que tengo la capacidad de crear los resultados que yo quiero. Sí, al final del día es eso, materializar resultados. Así es. Y entonces, eso para mí fue el crux. Entonces, ¿qué pasó? Me volví, por supuesto, una Tony Robbins junkie, ¿no? Bienvenida al club. Entonces, empecé a devorar todo el contenido de Tony Robbins, a devorarlo a Ariel. Así todas las noches. De hecho, acabo de, yo soy autora publicada con Random House. Acabo de entregarles mi tercer libro. Y uno de los capítulos de ese libro se llama Tony Robbins se volvió mi novio. Porque yo pasaba, me acuerdo perfecto, Ariel, que todas las noches, todos los fines de semana, mientras todos mis ex amigos, bueno, amigos todavía. Pero ya los frecuento mucho menos. No estaban en la fiesta, estaban acá. Y yo estaba escuchando a Tony Robbins en mi casa con Ute. No, entonces, por eso, o sea, todas mis noches las pasaba con Tony Robbins, literal. Mis fines de semana en la mañana, yendo al gym, me hago perfecto, así levantando mis pesas y escuchando a Tony Robbins. El poder de cómo condicionar tu mente, ¿no? Entonces, para mí fue fantástico lo que este hombre ha hecho conmigo. Y entonces cambio mi vida de esta manera y me siento con un gran compromiso de compartir estas herramientas a todas las mujeres que me escuchan, que me siguen y que sobre todo están pasando por comportamientos que son muy etiquetados en nuestra sociedad, como desórdenes alimenticios, alcoholismo, adicciones, comportamientos, o sea, es como de ese tipo, en el que cuando no tienes las herramientas correctas, tú te crees que eso eres y pues eso manifiestas, ¿no? Porque una de las cosas que he aprendido de Tony Robbins, y aquí un nugget de súper poder para tu audiencia, que es que Tony Robbins es algo que enseña y que se me hace brillante y que es real, es que cuando tú tienes una creencia de quién tú eres, o sea, a nivel psicológico tienes, o sea, es una necesidad biológica que tienes que actuar en consistencia con quien tú crees que eres. Entonces, si a mí me dicen, ay, Coral, tú eres alcohólica, haz eso yo, ok, y como tú eres una persona de bata blanca, tienes la autoridad, eres doctor, estudiaste muchísimo, yo te creo todo lo que tú me digas de mí. Entonces, perfecto, tienes toda la razón. Yo soy alcohólico y soy una persona enferma, y entonces, claro, todos los comportamientos que yo tengas porque soy alcohólico, ¿no? Entonces, pues sí, ¿y qué pasa? Que tengo que actuar consistente con lo que yo creo que soy. Entonces, por eso para mí el quitar etiquetas en este tipo de comportamientos, yo lo haría aquí, a ver, ojo, me estoy yendo against conventional wisdom. O sea, yo me he echado mucha, ¿cómo te atreves a decir, Coral, que la bulimia no es una enfermedad? Oye, yo no la considero una enfermedad. Yo tuve bulimia 15 años, hoy estoy absolutamente libre de ella y ni se me pasa por aquí. No necesito antidepresivos, no necesito psoríticos. Coral, ¿qué hace que decidamos cambiar? ¿Cuál es el momento? ¿Cómo conseguimos eso? ¿Cómo conseguís vos eso con las cientos de mujeres a las cuales estás ayudando? O miles, no sé ni cuántas son. Y yo creo que también estas herramientas, Aria, ni siquiera son particulares para mujeres o para gente con adicciones. Yo creo que en general cualquier persona de tu audiencia que los esté escuchando, que tenga cualquier comportamiento, que diga, oye, a mí me gustaría cambiar esto. Oye, ¿sabes qué? Me gustaría tener la capacidad de crear este resultado. Estas herramientas funcionan porque todos tenemos el mismo cerebro, todos somos humanos y funcionamos de la misma manera. Ahora, ¿qué hace que creamos realmente este cambio? Dos cosas muy importantes, o desesperación o inspiración, ¿no? Y esto es cuando tú estás en un lugar de mucho dolor, en donde dices, ya no puedo seguir viviendo así, ¿no? Que en mi caso fue a mí el alcohol y eso me llevó de rodillas porque era una depresión, un vacío muy fuerte. O esta parte en donde ves a una persona y dices, wow, esta persona me inspira a ser mejor, tiene los resultados que yo quiero, si esta persona puede y yo también, ¿no? Esa es la parte de inspiración. Hoy, yo nunca estaba acostumbrada a crear cambios a través del dolor. Hoy no, hoy ya no tengo que tocar ningún fondo. Hoy cuando quiero crear cambios en mi vida, porque todo el tiempo estamos en constante crecimiento, cuando elijo cambiar a través de la inspiración. Entonces, me rodeo de gente que tiene lo que yo quiero y me inspira, me inspira. Digo, wow, ¿no? Pero ya no es el dolor. Entonces, son estos dos lugares. Y podemos elegir conscientemente desde qué espacio queremos estar evolucionando en la vida, de desesperación o de inspiración. Qué bueno, qué bueno, buenísimo. Coral, si tuvieras que hacer una lista de cuáles son los motivos con los que la gente más daño se hace, ¿cuál sería el número uno? O sea, ¿con qué cosas externas? Yo creo que con la comida. Sí. ¿O cómo? Yo creo que la dieta de la gente, de todo mundo, ¿eh? O sea, puede ser exitosísimo en tu negocio, en tu trabajo, con tu esposa, con tus hijos. Pero yo sí creo que la manera en la que el mundo se relaciona con la comida, no tienes que caer aquí en un desorden alimenticio, lo más mínimo, ¿eh? Pero yo sí creo que no es sana. Yo veo constantemente, Ariel, fíjate, salgo a comer, ¿no? A buenos restaurantes y veo todo tipo de gente, desde buenos restaurantes hasta no buenos restaurantes, de todo, ¿no? Gente de todo tipo y veo cómo comen. La gente come con mucha ansiedad, come muchísimo, mucho más de lo que necesita, come cosas que a la larga lo enferman. ¿Por qué crees que estamos en una sociedad con tantas enfermedades cronodegenerativas? Con tanta obesidad. Muchísima. O sea, en verdad yo creo que nuestra relación con la comida es uno de los lugares que más utilizamos la gente para hacernos daño o para manejar nuestras emociones o lo que sea, o para encontrar clasera instantánea, pero que nos daña. ¿Y en cuanto a comportamiento? Yo creo que en cuanto a procrastinar, el autosabotaje, yo creo que dejarnos paralizar por los miedos, montarnos historias internas terroríficas que nos impiden que tomemos la acción que sabemos que tenemos que tomar para crear esos resultados porque al final del día, claro, ¿no? La gente quiere muchas cosas y normalmente ambiciosas, ¿no? Quiero esto, quiero el otro, pero para eso se requiere que estés teniendo la capacidad de sacar lo mejor de ti diario, uno, y de enfrentar tus miedos y de saber qué hacer cuando vienen los retos, porque todo el tiempo van a venir retos, no importa quién seas. ¿Pero crees que la gente procrastina por miedo o se autosabotea por miedo? Ahí te va, ahí te va, esto está bien interesante. Todo lo que hacemos, lo hacemos por dos razones, o para acercarnos al placer o para alejarnos al dolor. Entonces, ¿qué pasa? Conforme vamos creciendo, nuestro cerebro es muy inteligente y crea lo que se llaman neuroasociaciones. Entonces, si yo, por ejemplo, ahorita tomo este té y me quemo, mi cerebro crea una neuroasociación. Ah, taza negra, té igual a dolor. No, eso no está padre. Y esto, todas estas neuroasociaciones pasan inconscientemente. Entonces, Ariel, todo el tiempo los seres humanos estamos creando neuroasociaciones de cosas. Ah, ¿esto es bueno o no es bueno? Ah, ¿esto me generó placer o me generó dolor? Ah, a todo el tiempo. Y luego, ¿qué pasa? Cuando nos autosaboteamos, no es porque, ay, es que eres un flojo, ay, es que eres un comelón, ay, es que no, como nos etiquetamos y nos decimos muchas cosas que no nos ayudan realmente a crecer, nos criticamos, nos juzgamos. Y realmente lo que pasa cuando nos, cuando estamos procrastinando, es que una persona tiene neuroasociaciones de dolor y de placer a un mismo comportamiento. Entonces, por ejemplo, hay gente que te dice, es que sabes que, Ariel, yo quisiera, yo quiero un millón de dólares, yo quiero un millón de dólares, quiero ser rico, quiero ser millonario. Pero cuando, conforme fue creciendo, escuchó por parte de sus papás que, híjole, el dinero es igual a ser superficial, es igual a, no, cuando la gente que tiene dinero se vuela o la gente que tiene dinero es porque le robó a alguien. O sea, en otras palabras, tiene creencias de tener dinero que no están alineadas con su deseo consciente de tener dinero. Entonces, ¿qué pasa? Pero como no las ve porque están en su inconsciente, él nada más, o sea, las personas nada más tenemos lo que está en el consciente. Entonces, yo digo que yo quiero esto, pero después me estoy saboteando. Yo digo que para tener un millón de dólares, por ejemplo, ¿no? Te dicen, ok, para tener un millón de dólares tienes que hacer A, B, C y D, levantarte temprano, ir y hablar con esta persona, educarte. Y entonces, de repente ves que no te levantas temprano, te levantas temprano uno o dos días, pero ya te cuesta mantenerte consistente. Y es cuando la gente dice, es que me saboteo porque empiezo bien y después ya no. ¿Por qué ya no? Porque lo que realmente maneja nuestro comportamiento es el 90% de nuestro inconsciente, que es nuestro inconsciente. Eso es lo que realmente determina nuestro comportamiento. No es lo que queremos, es lo que está en nuestra computadora. Entonces, si yo digo a nivel consciente que quiero dinero, pero tengo creencias que no están alineadas con eso, me voy a autosabotear. Sí. Sí, me explico. Es que es normal. Absolutamente. Yo siempre que veo que una persona no está siendo consistente con algo que dicen a nivel consciente que quieren, es porque hay acá, ya sea en cuestión de valores, en cuestión de creencias, en cuestión de percepciones, algo que no está alineado con eso. Y esto es lo que hay que trabajar. No, no, no se trata de etiquetarnos una vez más porque es otra. Entonces, yo me etiqueto de que, ah, ¿y por qué hablas con la gente, Ariel? Y, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no has logrado esto? Ay, es que soy flojo. Ay, es que no, es que soy un tragón. Ay, es que soy, y nos empezamos, nosotros solitos nos damos etiquetas de, es que yo procrastino, yo soy una procrastinadora o procrastinador, o yo soy esto, yo soy el otro. Y entonces, y luego, y entonces otra vez entramos a, pues te vas a ver a ti mismo siendo consistente con eso que crees de ti. Es como si al crecer y volvernos responsables de nuestros actos, nos dieran como regalo de graduación un rotulador para etiquetarnos, ¿no? Sí, las autoetiquetas están durísimas, Ariel, durísimas. Además, además es cierto, no tenemos piedad con nosotros mismos. Yo lo hablaba esta semana en los lives. Maya Hilar dice, qué rico escucharte y qué energía tan bella y poderosa tienes, preciosa mujer. Gracias. Jamín dice, hola chicos, me encanta que Coral sea la invitada. Conozco su trabajo y es admirable. Vamos a hablar un rato largo con Coral, así que espero que tengan preguntas, todas las que quieran. Coral, ¿cuándo descubriste que podías usar tu experiencia y tu viaje para ayudar a otros? Mira, aquí me voy a poner un poco mística y esotérica. Adelante, adelante. Pues desde que era chiquita me sucedieron cosas muy chistosas, ¿no? O sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, yo no crecí en una familia para nada religiosa ni espiritual así tal cual, ¿no? Sin embargo, yo creo, o sea, yo me acuerdo desde chiquita siempre sentirme conectada con un poder superior, con algo. Como que yo desde chiquita hablaba con Dios, pero a mí nadie me enseñó de Dios. Yo era algo nato y me acuerdo que tenía sueños, siempre tenía sueños. Por ejemplo, una vez soñé que yo había sido apóstol, o sea, que yo había estado en la crucifixión de Jesucristo. O sea, imagínate, a los ocho años, o sea, creo que a mí nadie ni me había platicado de Jesús y yo soñaba ya con esas cosas, ¿no? Entonces, como que me pasaran cosas chistosas de ese tipo, ¿no? O soñaba que de repente yo era, estás reída aquí, soñaba que era exorcista, que le sacaba el diablo a la gente. O sea, ¿no? Un trabajo chulo ese, ¿eh? O luego, sí, soñaba que era exorcista, o luego soñaba que la gente se ahogaba y yo los rescataba. O sea, como que tenía, o sea, crecí con sueños muy extraños de siempre yo ayudar a la gente de alguna manera, como tú quieras, ¿no? Sí, sí. Entonces, como que desde ahí, y siempre me acuerdo que fui, por ejemplo, yo era la que defendía en la escuela a los chavos que los bullies elegían. Y yo me daba unos enfrentones con los bullies, que no tienes una idea, ¿no? Entonces, como que siempre me sentí protectora de la humanidad, ¿no? Te veo boxeándote con la gente, ¿eh? Muy tuyo eso. No tienes una idea como me ponía mal a alguien, ¿eh? Me ponía mal. O sea, yo cuando veía que un bully le hacía algo a alguien, y como yo era, la verdad, como yo era popular en la escuela, la gente me respetaba. Entonces, yo también tenía cierta autoridad. Entonces, yo era la protectora de los chavitos a los que los bullies, a mí yo me ponía muy mal. O sea, yo veía que alguien le hacía algo a alguien y me ponía mal. Entonces, como que desde ahí empecé a sentir este llamado, ¿no? De proteger, de ayudar, de servir. O sea, lo traigo. Nací con eso. Y luego, pues, me pasa que yo me meto en este tipo de abismo. Y, por supuesto, para mí, o sea, lo natural era no quiero que nadie sufra lo que yo sufrí. No quiero que nadie sienta lo que yo sentí. Sentí, no. O sea, y si puedo pasar el resto de mi vida enseñándole a la gente cómo no hacer las tonterías que yo hice, lo voy a hacer y voy a dedicar mi vida a eso. Y así empecé. Compartiendo mi primer video en YouTube. Tenía los dientes rotos de la bulimia todavía en ese momento. Estaba yo todavía hinchadísima de la cara y empecé a compartir lo que estaba yo en ese momento descubriendo, ¿no? Y así empecé, Ariel, en el 2012. Sin intención de hacer de esto un negocio, ni sabía, ni se me ocurría. O sea, yo apenas, yo estoy yo era una mujer ahí tratando de sobrevivir, ¿no? En el momento que te pusiste en marcha, que saliste adelante, que descubriste tu poder de alguna manera, te pusiste a trabajar en un programa para ayudar a otros. El otro día leía, voy a citar, no me copié el nombre porque con esto de la protección de datos trato de evitar los nombres, pero leí un comentario en tu página que decía, si no hubiera encontrado a Coral, probablemente mi vida continuaría siendo un infierno. Ha sido el último año mi ángel de la guarda. ¿Qué sentís? Porque es mucha responsabilidad. Sí, no, pues yo, 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 o sea, bien, yo, yo casi que me levanto llorando luego con los comentarios que, que, que escucho, ¿no? O sea, porque para mí es muy significativo leer que incluso mi contenido gratuito saca de la bulimia a una persona, ¿no? O sea, es así como Coral, yo no tuve ni que comprar nada, ¿no? Para, para, para dejar de vomitar, para dejar de tomar, para dejar de, de, y que, y, y, o Coral bajé de peso, o Coral estoy fit gracias a, o sea, como estas cosas para mí es impresionante, ¿no? Pero la gente a mí, Ariel en especial, tiende a encontrarme en el borde de la desesperación. O sea, es, es, o sea, todo, cuando tú lees mis mensajes en YouTube es Coral, y yo ya no sabía qué hacer de mi vida, estoy al borde de la desesperación, tengo este comportamiento que me está, que me, que me estoy a punto, o sea, gente que está casi suicidándose, de veras, me han escrito. Sí, sí, lo he leído, lo sé, lo he leído, son. Veo un video tuyo y, 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 y me devuelves estas ganas de vivir, ¿no? Porque me enseñas que es posible salir de esto, ¿no? Y entonces para mí, pues es, estoy cumpliendo mi misión, o sea, para mí es como estoy haciendo lo que tengo que hacer, ¿no? Y me vuelvo todavía más imparable en compartir este tipo de herramientas y en alzar mi voz, y sin miedo, porque antes me daba mucho miedo decir, Coral, ¿cómo vas a decir esto? Lo que van a decir los doctores, que van a decir los psiquiatras, se te va a venir encima todo, todos los que, no, pues, nos etiquetan así, ¿no? Y después dije, no me importa, porque eso está creando, ¿no? Este, este tipo de, de, de cambios. Entonces, para mí es importantísimo que todo el mundo sepa que no importa cuánto tiempo estén o hayan pasado en un comportamiento adictivo o qué tan, eh, tantos fracasos lleven en un intento por crear un resultado, siempre es posible cambiar y rápido, Ariel. Sí, eh, nos están haciendo preguntas en el, en el chat de la página, eh, alguien preguntó, no tengo el nombre, pero alguien preguntó, ¿cómo hacer cambios de comportamiento duraderos? Yo, es, utilizando neuroasociaciones y el condicionamiento, aprender cómo funcionan, ¿por qué, número uno? Entender por qué estoy haciendo este comportamiento, o sea, ¿por qué? Sin juicio. Aquí es bien importante quitarle el juicio, porque en el segundo que nos juzgamos ya perdimos. Entonces, observar es como tener la capacidad de observarnos en un comportamiento que queremos cambiar sin juicio y con mucha curiosidad cambiar la culpa, porque muchas veces nos sentimos culpables, Ariel, cuando estamos haciendo algo que no queremos hacer. La culpa no sirve. Lo que, lo que funciona es curiosidad de, ah, estoy haciendo esto, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿qué, qué, qué? ¿Por qué? Con mucha curiosidad ver el por qué. Y una vez que ya sabemos el por qué, a ver, ok, ¿cuál es mi historia interna? ¿Cuál? O sea, ¿qué es lo que estoy recibiendo de este comportamiento? ¿Por qué? De que lo hacemos, tenemos ganancias. O percibimos que tenemos ganancias de este comportamiento. Y eso, otra vez, con curiosidad ver, ok, ¿cuáles son las ganancias? ¿Qué necesidades me está ayudando, aunque sea momentáneamente, a satisfacer? Ah, ok, no, pues con razón, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer todo esto con la bulimia, con la comida, por ejemplo, con la comida. A ver, ¿por qué me voy a comer las donas cuando sé que no están alineadas con mi fitness, con mi salud? ¿Por qué? Ah, pues porque cambian mi estado interno inmediatamente, porque me dan placer instantáneo, porque en ese segundo me dan un rush de energía, pues claro, el azúcar te da un rush de energía. Entonces, mi cerebro tiene asociado que donas es igual a placer instantáneo, y biológicamente estamos conectados a sentir placer. Tampoco es que esté mal yo, o sea, es como entendernos que esas son las fuerzas que nos controlan y es ok, perfecto. Número uno, pues para mí lo que me funciona es, yo no quiero ser como un perrito de Pablo, siempre sujeta y vulnerable a los placeres instantáneos de la vida. No, no. Entonces ahí también yo creo que es que es una oportunidad increíble de las personas de ver a ver quién quiero ser en este en esta vida, no? Y ver si este comportamiento, cuáles son las necesidades que me ayudan a satisfacer, cómo y hacernos preguntas de poder. Yo a mis alumnas les enseño siempre a tener un diálogo interno que saque lo mejor de ti a través de preguntas de poder. Entonces la pregunta de poder es perfecto, ya descubrí que este comportamiento me ayuda a satisfacer estas necesidades. Cómo? La pregunta aquí no es ahí. Tengo que tengo que soltarlo. No, tenemos que ver cómo satisfacer las mismas necesidades de otra manera y de una manera real, porque al final del día esa dona me a ver me da placer. Pues sí, me da placer tres minutos, pero por cuánto tiempo de dolor? Por seis meses que te ves la lonja. Así me explico. Tal cual. Entonces empezar a evaluar y hacer preguntas de poder. Tal cual. Jazmín dice, yo me he dado cuenta que cuando tengo miedo tiendo a buscar qué comer y por lo general tiene que ser dulce. ¿Qué nos aconseja para mejorar esos comportamientos con los alimentos? ¿Cómo desprogramar eso? A través de preguntas. A través de preguntas. Entonces sería, por ejemplo, ok, tengo miedo y tengo un cerebro condicionado, no? En este momento esta persona tiene un cerebro condicionado que cada que tiene miedo le pide algo dulce. Entonces aquí es tener conciencia de ese comportamiento, lo cual ella ya lo tiene. Y en ese momento que su cerebro le sugiere que ir por algo dulce es la solución, que se haga una pregunta de poder, que sería ok, cómo comer esta galleta o este dulce en este momento realmente me va a quitar el miedo? ¿Cómo? ¿Cómo? Y entonces ahí tu cerebro te dice, no, pues es una tontería. ¿Sí me explicó? Y entonces cuando tú empiezas a evaluar que comer el dulce es una tontería, entonces ya has reclamado tu poder personal para en ese momento tomar una decisión distinta. Ok. Súper inspiradora tu manera de transmitir, dice Isaac Arjona. Julieta Núñez, me identifico con eso de ser justiciera. Ayudar a alguien a que esté siendo, ayudar a alguien que esté siendo maltratado. Y con eso de ayudar, por ejemplo, a mujeres que sufren lo que yo he sufrido. Coral, eres una bomba de energía y te ves escritosa. Gracias, Ariel, por estos aportes que nos haces. Gracias a ella. Es una bomba en serio. Verónica, ¿qué opinas de los que dicen que la relación con los padres influye en nuestro comportamiento? Yo creo que definitivamente influye, pero otra vez, palabra clave, influye, no dicta. Y es el equivalente a mi presente y mi futuro. Influye, pero ahora, cuando ya somos adultos, tenemos el poder de decir cuánto dejo que eso influya o no. Yo decido si sigo, o sea, nosotros tenemos el poder de elegir si queremos seguir siendo vulnerables a nuestro pasado. Hay una filosofía, yo vivo mi vida con creencias y filosofías, y una de las creencias más poderosas que he elegido cultivar en mí todos los días es mi pasado no es igual a mi presente ni a mi futuro. No importa qué pasó, qué me hicieron, si me dijeron, si no me dijeron, si mi papá me abandonó, si me apoyan, si no me apoyan. La única persona que puede influenciarme a mí misma hoy soy yo. Sí, tendremos a usar nuestra experiencia de excusa, ¿no? Cuando fueron malas experiencias, apoyarnos en eso para nuestra falta de resultado, para nuestra falta de compromiso personal. Por supuesto, yo sí creo, claro que influye, por supuesto que influye, tus padres, pero esa es la palabra, Ariel, o sea, influyen, pero ya, y hasta dónde influyen, hasta dónde yo decido. Como niños no podemos decidir, pero como adultos, yo decido hasta dónde permito que influyan. Yo, por ejemplo, yo hoy soy una adulta y yo pongo límites con mi propia familia. Yo soy la que elijo, o sea, yo soy la que, la que soy responsable de quién me rodeo. Totalmente, totalmente. ¿Cuáles son los mejores hábitos que se pueden tener en la vida y por dónde empezar? Yo creo que el hábito de tener una mente disciplinada es el más importante. El hábito de disciplinar nuestra mente. Disciplinar, número uno, nuestros pensamientos. Número dos, nuestras historias internas. Número tres, nuestro vocabulario. ¿Qué palabras utilizamos para expresar lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo? Por ejemplo, Ariel, no es lo mismo si yo te digo, ay, Ariel, me siento exhausta, estoy completamente hecha a pedazos a que yo te diga, ay, Ariel, ¿sabes qué? Me siento un poquito, un poquito cansada, pero yo creo que nada más necesito recargarme y ya. ¿Cómo crees que vive una vida que se expresa, una persona que se expresa de esta manera, de esta manera? No, no, totalmente, totalmente. Tiene mucho que ver con nuestra conversación interna, tiene que ver con cómo nos hablamos y de qué nos estamos autoconvenciendo, ¿no? Totalmente, o sea, hay una triada que yo aprendí de Tony Robbins, que para mí ha hecho todo el cambio del mundo, y es aprender a controlar mi fisiología, cómo utilizo mi cuerpo, cómo me muevo, de manera de que siempre esté empoderada. No es lo mismo que esté sentada yo aquí contigo derecha, a que esté así. Ese es el poder de la fisiología. Entonces, he aprendido a utilizar mi cuerpo para empoderarme. Entonces, tenemos el poder de utilizar nuestra fisiología para estar súper energéticos. Esa es una. Dos, el vocabulario, las palabras que utilizo para expresar lo que estoy sintiendo o lo que está sucediendo en nuestra vida. O sea, tenemos que ser muy inteligentes con las palabras, porque las palabras que expresamos, como nos expresamos, sentimos, ¿no? Como no. Esa es otra. ¿Y en qué me enfoco? Me estoy enfocando, nos estamos enfocando en lo que tenemos, a dónde queremos ir, lo que queremos manifestar, co-crear, el resultado que quiero, o nos estamos enfocando en las heridas del pasado, lo que no tenemos, lo que nos hicieron, lo que nos dijeron, lo que hace falta, lo que esta persona hizo mal. O sea, y son tres, esa es la tríada que crea realmente el éxito en todo, ¿eh? En todo. En el área que a ti te interese, negocios, dinero, finanzas, fitness, pareja, hijos, lo que sea. Todo nos hace de ahí. Me hiciste acordar, con esto de la fisiología, me hiciste acordar, tengo, tenía un colaborador que cada vez que hacíamos una sesión de Zoom o algo, él aparecía apoyado así en la pared, hablando, y el resto lo hacía con una mano y con el mouse. Yo decía, no te puedo ver apoyado en la pared, porque me transmitís la falta de interés que tenés por el trabajo que estás haciendo. Claro. Totalmente, totalmente. Creo que nunca lo he entendido, pero bueno. Hablando de procrastinar, ¿cómo ponerte a trabajar cuando no tienes ganas de hacerlo? Claro, y ahí es, ¿por qué no tienes ganas de hacerlo? Porque el cerebro de esta persona asocia dolor a trabajar. Entonces, aquí hay que trabajar en cuáles son las creencias que esta persona tiene con respecto al trabajo. Uno y dos, ¿no? O sea, al final del día, ¿qué tipo de trabajos ha estado viviendo esta persona? Porque la gente que trabajamos en cosas que amamos es un placer. Entonces, aquí yo también cuestionaría, pues, ¿en qué trabajos has estado? ¿No? Y cómo puedes tú empezar, o sea, cómo puede esta persona empezar a ponerse, digamos, a poner, a crear una visión de trabajo alineada con su pasión. Totalmente, totalmente. Roberto Noguez dice, ¿es posible ayudar a una persona tóxica o víctima? Pues, mira, yo creo que de entrada, si estamos juzgando a una persona de tóxica y víctima, perdemos toda nuestra capacidad de influenciarla. Nunca podemos influenciar a una persona que juzgamos. Entonces, eso sería como lo número uno. Y número dos, yo creo que nosotros nunca podemos hacer que nadie cambie, jamás. Nosotros podemos, a través de nuestro ejemplo, quizás detonar este deseo de esta persona de crear cambio, pero siempre tiene que venir de una persona. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Podemos ser este catalizador a través del ejemplo. Nuestra luz puede ser tan grande, Ariel, que sí influya e impacte en esta persona, al grado que esta persona diga, wow, si esta persona pudo, yo puedo, o wow, el cambio de esta persona me inspiró a mí a ser mejor. Pero así tal cual de, ¿podemos nosotros hacer esto? No, personalmente no. No creo que sea posible. Es verdad, es verdad. Sebastián Vera dice, volviendo al tema del principio, ¿cómo saber o descubrir que tenemos creencias limitantes que no nos dejan crecer económicamente? ¿Cómo identificarlas? Ok, preguntas con preguntas. Es, si no estoy teniendo los resultados a nivel financiero que quiero, ¿por qué es? ¿No? ¿Qué creo? Entonces, aquí yo les dejaría de tarea a nuestra audiencia que apunten, literal. Bueno, a ver, ¿cuáles son mis creencias con respecto al trabajo? ¿Cuáles son mis creencias con respecto a tener dinero? Por ejemplo, yo, Ariel, yo también cuando no estaba creando los resultados que quería a nivel económico, me puse a hacer este ejercicio que les estoy diciendo, y yo, por ejemplo, yo tenía creencias del dinero de que para tener dinero hay que trabajar mucho. ¿Y qué pasa? Que yo valoro mucho mi libertad. Entonces, ahí ya entraba en conflicto. ¿Sí me explicó? No quiero trabajar porque cuarta mi libertad y no tengo libertad porque no tengo dinero y hay un círculo vicioso, ¿no? Exacto. Pero no nos damos cuenta porque no nos sentamos a escribir realmente cuál es la historia, cuáles son las creencias, ¿no? Entonces, ¿qué creo con respecto al trabajo? ¿Qué creo con respecto al trabajo duro? ¿Qué significa eso para mí? Hay gente que valora mucho el trabajo duro y gente que tiene creencias o significados de trabajo duro que no los empoderan. Entonces, no lo van a hacer porque acuérdense, chicos, todo lo que nuestro cerebro asocia con dolor no lo vamos a hacer, aunque conscientemente digamos que queremos hacerlo. Entonces, ¿qué significa tener mucho dinero? Esa es otra pregunta que les invito a que hagan, ¿no? A ver qué significa tener mucho dinero. ¿Qué tendría que hacer para tener mucho dinero? ¿Y cuáles son mis creencias atrás de lo que estoy escribiendo que tendría que hacer para tener dinero? Muy bueno eso, ¿eh? Muy bueno eso. Al final del día creo que nos dedicamos poco tiempo a saber quiénes somos. Totalmente, Ariel, totalmente. Y nada más somos gente con muchos sueños, pero con poco trabajo personal para alinearnos internamente para poder crear ese resultado. Sí, totalmente de acuerdo. Julieta dice, hace poco la escuché decir a Coral algo que se me quedó grabado. No podemos buscar nuestra motivación fuera de nosotros. Nosotros mismos debemos ser nuestra motivación. 100%. Yo creo que una de las cosas que siempre están, o sea, bueno, que la sociedad nos enseña es hay que estar motivados y hay que estar motivados y pues sí hay que estar motivados. Pero yo digo que más que estar motivados hay que estar internamente disciplinados, autodisciplina. O sea, a mí me dice, yo me acuerdo cuando me enseñaban, es que Coral, yo voy a contratar a un entrenador personal para asegurarme que vaya al gimnasio. Le dije ya, o sea, vas a perder. Sigues poniendo externamente tu poder personal. ¿Y qué pasa si este entrenador se va? ¿Qué pasa? ¿Vas a dejar de entrenar? Si me explico, es como no, no, no. No hay que acostumbrar, no hay que entrenar a un cerebro que esté dependiendo de cosas externas para actuar. Es un grave error. Totalmente. Maya Hilar dice, ¿cuáles son tus creencias y preguntas poderosas respecto de la necesidad primaria de pertenecer, ser reconocido y amado? Ok, creencias con respecto a pertenecer. Ser reconocido y amado. Pues yo creo que es el significado, ¿no? O sea, ¿qué significa? Yo constantemente me he estado preguntando, me pregunto como, bueno, ¿qué hace Coral sentirse amada? Y yo creo que eso es algo que descubro todos los días, Ariel, porque realmente como personas también es importante que entendamos que vamos cambiando. Entonces, lo que antes a lo mejor para Coral era, significaba ser amada, hoy ya no es tan importante eso, ¿no? En algún momento a mí me encantaba que, pues yo crecí en un ambiente en donde el lenguaje del amor en mi familia fue, era mucho en términos económicos, ¿no? Entonces, para sentirme amada, yo necesitaba que me dieran cosas. Y de repente dije, no, ya no quiero, no quiero sentirme amada por eso, ¿no? Entonces, como que empecé a hacerme esta pregunta de, bueno, ¿qué más puede suceder para que yo me sienta amada? Entonces, yo creo que esto es importante de ver qué tiene que pasar. Y esto Tony Robbins nos enseña mucho que tenemos reglas internas con respecto a qué tiene que pasar para que yo diga que estoy siendo reconocida. Porque a lo mejor, Ariel, yo te digo, Ariel, eres increíble. Y eso a ti ya te hizo sentirte reconocido. Pero hay gente que para ser reconocida necesita salir en Forbes. Entonces, todo depende de cuáles son las reglas. Suerte con ello. Claro. Entonces, depende cuáles son las reglas internas de cada persona. Sí. ¿Para qué? Para sentirnos amados. ¿Cuáles son mis reglas para sentirme reconocida, para sentir que pertenezco? Y siempre igual. ¿Cuáles son mis, esa sería la pregunta de poder, ¿cuáles son mis reglas internas para sentirme de esta manera? Y ser, Tony Robbins dice, hágansela fácil para sentirse bien, chicos, ¿no? O sea, hay personas que él dice que, dime, dime. No, no, termina, termina porque te vas a enganchar con la respuesta y quiero saber esta. Cuéntame. Ah, sí, que Tony Robbins comenta mucho que en sus seminarios que va gente exitosísima, le pregunta, bueno, le pregunta, por ejemplo, empresarios, ¿qué tiene que pasar para que tú te sientas exitoso? No, pues yo tengo que estar en 14% de grasa corporal y tengo que estar generando 40 millones de dólares al año y no sé qué. Y Tony Robbins dice, imagínense lo difícil que esta persona lo hace para ser feliz, ¿no? Las reglas internas que tenemos. Y luego dice que le pregunta a otra persona en su audiencia, ¿qué tiene que pasar para que tú te sientas exitoso? Y dice, no, pues yo nada más con despertarme y que el sol esté brillando y si yo estoy vivo y estoy respirando, soy exitosísimo. Entonces está increíble, ¿no? ¿Cuáles son las reglas internas de cada persona para sentirnos de cierta manera? Una lo hace muy fácil sentirse exitoso y ser feliz y el otro se pone unas reglas muy duras y muy difíciles de cumplir. Y además, y eso es lo que te iba a decir, no es que se ponga las reglas, las pone afuera. También. Lo cual es más complicado todavía. Oiga, claro, que hay cosas que están fuera de su control. Claro, claro, totalmente, totalmente. Sebastián Vera dice, ¿tu libro favorito de desarrollo personal? Tengo muchísimos y depende de qué tema. Pero sin duda, todos los de Tony Robbins. Y fíjense que yo me he dado cuenta que yo, más que ser lectora de libros, soy devoradora de audiolibros. Entonces me encantan los audiolibros. Entonces, más que libros, híjole, yo, a mí la verdad, Personal Power de Tony Robbins, un programa que se llama Personal Power. A mí ese programa, chicos, el programa me costó solo 247 dólares, ¿ok? Ese programa a mí me cambió la vida de cosas que, o sea, impresionantes. Eso sería así lo que yo les diría. Tal cual. Roberto Noves, Coral, ¿estás de acuerdo con la frase de que uno no define su futuro, nuestros hábitos lo definen? Sí, pero al final del día, entre comillas, estoy de acuerdo porque al final del día, ¿quién define mis hábitos? Yo. Totalmente, totalmente. Coral, me paso de tema. ¿Tenés un programa para ayudar a la gente a conseguir su potencial? ¿Está enfocado en mujeres o está abierto a todo el mundo? Está abierto a todo el mundo. Ahora, es interesante, Ariel, porque yo siempre digo guapa, si me refiero a guapa. Bueno, ojalá pudiera decir como en inglés dicen guys, que guys es mujer y hombre. Pero en español tienes que elegir o guapa o guapo. No, o sea, como que no. Entonces, normalmente digo guapa, normalmente me siguen un poquito más de mujeres, pero al final del día. Y eso porque empecé hablando de bulimia, pero hoy que mi mensaje se ha vuelto mucho más de empoderamiento personal. Y hoy que básicamente lo que yo estoy diciendo es que me he vuelto una estudiante ávida de Jim Brown, de Tony Robbins. Y mi misión es compartir las herramientas de ellos. Ahora aquí en América Latina, habrá mucha gente que no habla inglés. Y también es curioso que yo todo el tiempo digo que esto que aprendí es de Tony Robbins. Yo doy crédito donde el crédito pertenece. Y muchas chicas es interesante que me dicen, Coral, ya lo escuché, pero no conecto con él. Entonces, como que digo, bueno, no se pierdan de las herramientas, porque a lo mejor el mensajero no resuena contigo. Entonces yo, mi misión es compartir este tipo, estas herramientas, así como igual Tony Robbins comparte herramientas que aprendió de sus mentores. Y lo hago a mi estilo, pero es, al final del día es mujer y hombre, porque yo hablo de psicología. Hablo, te enseño justo lo que hablamos hoy. De lo que hablamos hoy no es particular para las mujeres. ¿Estás de acuerdo, Ariel? Él es una persona que quiera aprender a sacar lo mejor de sí misma. Contame de qué se trata el programa. ¿Cómo los ayudas? ¿Qué es lo que obtienen con el programa? Sí, pues mira, básicamente, el programa que he creado se llama Domina tu psicología. Y aterrizo ahí, ¿no? Todas las herramientas que aprendí de Jim Rohn y de Tony Robbins, que me ayudaron a mí a crear resultados extraordinarios en el área de mi cuerpo, en el área de mi relación con la comida, en el área de mis finanzas. ¿Por qué? Porque justo te llevo de la mano a hacerte las preguntas poderosas. Tienes todo un workbook, un libro de trabajo, donde yo ya, ya están todas estas preguntas, ya no las tienes que tú tener, saber cuáles son. Yo te las doy. Ya las formulé, ya sabes, desde la parte financiera, ¿no? O sea, hasta la parte de personal, hasta la parte de relaciones. También hablo mucho de relaciones, ¿no? Muchas personas que dicen querer tener relaciones significativas, pero también tienen mucho miedo al mismo tiempo. Entonces, no se comprometen, pero no entienden por qué, pero es como, ¿sabes cómo? Entonces, eso es lo que hacemos, eso es lo que hago, y los ayudo de estas maneras. Hablamos acerca de los valores, creencias, les enseño mucho de la fisiología, les enseño mucho de esta triada, ¿no? que les enseño cómo manejarla, cómo aplicarla, cómo implementarla, para constantemente que las personas tengan este poder personal de poder crear los resultados que quieran en el área que sea importante para ellos. Hablamos, hablamos de las preguntas, hablamos de las dos fuerzas, hablamos de autosabotaje, procrastinación, hablaste de disciplina, cuando te preguntaba cómo ayudabas a la gente con el programa, nos contaste, ¿no? de esto que estás haciendo. ¿Cuál es el feedback de la gente? ¿Cómo recibe la gente ese programa donde ve tus resultados personales? Porque esto es algo que haces siempre, esta es mi experiencia, esta soy yo, esto es lo que utilicé, ahora te lo doy. ¿Cuál es el feedback? ¿Cómo lo recibe la gente? Híjole, lo reciben, lo que me han dicho es que lo sienten como un, el equivalente a una chamarra en un invierno, ¿no? Muy frío. Porque es como alguien que te dice, a ver, tranquila, puedes crear cambios, puedes crear cambios rápido, todo esto que has creído de ti no es cierto, tú eres una persona magnífica, todo lo que puedas soñar es porque está ahí para ti. Yo creo firmemente, Ariel, que todo lo que la gente sueña y desea es porque nació para tenerlo. Yo creo eso, yo creo que los, o sea, no es nada más porque sí que tienes un sueño, naciste para lograrlo y ese sueño va a sacar lo mejor de ti. Nada más necesitas las herramientas correctas, porque claro, nuestros sueños, Ariel, nuestros deseos, conquistar esa meta, no es de la meta, se trata de la persona que te vas a tener que convertir para poder lograr esa meta. ¿Quién nos detiene? Pues todas nuestras limitaciones, es justo la falta de herramientas internas y nuestra creencia de que de enfocarnos en la mecánica. Tony Robbins dice algo que me parece brillante. Él dice, tus resultados son 80% tu psicología, 20% la mecánica. Vivimos en una sociedad que se especializa en que hagamos doctorados en la mecánica. Y la psicología, bien gracias, de tu pasado, como bien puedas. Claro. Y es al revés. Y no hay forma de avanzar, tal cual. Vamos a dejar un enlace, creo que ya lo pusimos, creo, para, para el webinar de Domina tu psicología. Está buenísimo. El webinar es impresionante. Impresionante. Me encantó. De verdad que me encantó. ¿Usas afirmaciones, Julieta Núñez? No. Uso algo que se llama, yo creo que sería, yo le digo en inglés, incantations, que lo aprendí de Tony Robbins, que es distinto a afirmaciones. Les voy a decir, las afirmaciones son vernos al espejo y repetirnos, por ejemplo, yo soy disciplinada, ¿no? Esa sería como una afirmación. Yo soy disciplinada, yo soy disciplinada. Y algo que yo he encontrado es que las afirmaciones, pues nada más me repetía como merolica. Sí, yo puedo, yo cambio, yo sano, pero realmente nada más las repetía como merolica, ¿no? Lo que realmente hace que se integren en nuestro inconsciente y en nuestro sistema nervioso, que eso es lo que queremos con las afirmaciones, no es repetirlas por repetir, es que nuestro inconsciente y nuestro sistema nervioso las agarre y las integre realmente. Entonces, lo que hace eso es cuando involucramos la fisiología. Si me explico cuando, entonces no nada más me repito como merolica eso, sino que entonces, por ejemplo, utilizando, no sé, por eso Tony Robbins es que utiliza tanto a la gente, la mueve todo el tiempo, están brincando, están utilizando, involucrando la fisiología, están utilizando, incluso involucrando la energía en movimiento porque es mucho más poderoso. Entonces, ¿qué hago? Yo cuando voy a correr, por ejemplo, estoy en movimiento, tengo todo mi cuerpo involucrado en algo y entonces ahí sí me hago una, me repito una afirmación, pero es una afirmación, no es una afirmación, es una afirmación que trae atrás toda mi fisiología y toda mi energía en movimiento y además emocionalmente estoy muy abierta y receptiva porque a lo mejor estoy escuchando una canción, que me mueve mucho emocionalmente. Entonces, ya deja de ser una afirmación. ¿Por qué? Porque está sustentada por una emoción, por mi fisiología y por mi energía. ¿Sí me explicó? Impresionante. Julieta dice, no dice afirmación, dije a formaciones. A formaciones. Ok. No sé. Ya pusimos el enlace también para las, para la Masterclass, tres mentiras de amor propio y autoestima que te estás creyendo. Cuéntanos. Sí. Les veo, ok, les veo. Es que, bueno, mucho en mi audiencia, ahorita Ariel, sobre todo en la parte del movimiento, de amor propio y de body positive y todo esto, hay mucha gente que aboga por, no, y abraza tus curvas y abraza tus cuerpos y no sé qué. Y por ejemplo, yo he visto, no las campañas de mujeres con un sobrepeso que cero considero que son sanas, pero que la gente ya, pero unas mujeres ya sí, o sea, ya obesidad y abrazándose, no? Y yo, yo, yo no comparto eso, no? Porque dicen que eso es amor propio. Acéptate como eres. Yo, 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 yo digo, no, no te, o sea, si a ti no te gusta cómo estás, por qué te vas a aceptar como eres, no? O sea, yo, por ejemplo, Ariel, a mí me costó mucho trabajo como parte de mi proceso de recuperarme de toda esta locura con la comida. Era que me decían es que Coral, tienes que aprender a amarte con, con tus kilitos de más. Tienes que aprender a amarte así. Tienes. Y entonces yo traté por mucho tiempo de obligarme, porque era lo moralmente correcto, amarme así con, con, como Chovie, lo que a mí no me gustaba. Yo me veía el espejo y no me gustaba mi cuerpo, pero me decían que tenía que amarlo así, porque eso es lo políticamente correcto de hacer. Y entonces yo me frustré horrible hasta que dije, oye, no, si a mí no me gusta mi cuerpo, por qué me voy a amar así? Me voy a aceptar. Sí, me voy a aceptar, pero no, no tengo que obligarme a amarme si no me gusta algo. Y creo que hay una confusión entre aceptar y amarse y quedarse con eso, no? O sea, una cosa es acepto que estoy, que esta es mi realidad hoy, pero eso no implica que la pueda cambiar. Por supuesto. Además que cero se me hace sano estar promoviendo el sobrepeso como amor propio. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo contigo. Totalmente. Bueno, esa es una de las mentiras que derribo. Totalmente. Chicos, tenemos un par de preguntas más. Y si no, voy a hacer la mía. ¿Dónde, dónde te encuentra la gente que quiere saber más de vos? Que quiere, bueno, ya hemos puesto los enlaces, pero cómo llega la gente, la gente a esta voz? Mira, pueden llegar a través de Facebook, de YouTube o de Instagram. Todas mis redes sociales están con mi nombre, que es Coral Mujáez. Y, o mi página web, Coral Mujáez punto com. También, como que todo es Coral Mujáez, Ariel. Soy imperdible. ¿Cuándo tenemos, cuando tenemos el próximo libro? El tercero, ¿verdad? Este es el tercero. No entregué, no entregué. Mira, he estado hablando con mi editorial. Ellos tampoco la han tenido fácil por todo esto de la pandemia. Pero yo creo que yo que, o sea, lo que hemos estado hablando es que salga el primer trimestre del próximo año. Primer trimestre. ¿En serio? ¿Seis meses para el libro? Sí. Bueno, pondremos los enlaces de los dos anteriores para que se vayan poniendo en autos. Coral, infinitas gracias por estar hoy con nosotros. De verdad que ha sido un placer. Nos ha costado. Nos ha costado, pero aquí estoy vos. No, Ariel, al contrario, qué privilegio. Espero que realmente tu audiencia haya obtenido mucho valor, muchos nuggets de sabiduría, de poder que les ayuden, ¿no? A sacar lo mejor de ellos y a crear los resultados increíbles que quieran en sus vidas. Estoy convencido, convencidísimo de que así es. Chicos, vamos a dejar todos los enlaces para que sigan en contacto con Coral y nada, les mando un abrazo genial, grandísimo a todos y tengan un buen fin de semana. Gracias Coral por estar. Infinita. Bye, gracias por todo, Ariel, muchas gracias. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Y si quieres participar de nuestros lives diarios, no dejes de unirte a mi grupo de Facebook.